Trancones como estos que a diario padecen los conductores en Cali podrían llegar a su fin. Las autoridades de movilidad plantean cambiar el actual sistema de semáforos por uno moderno que permita descongestionar los corredores viales. Vamos a tener semáforos adaptativos que van a responder no permanentemente de la misma gradualidad entre el amarillo, el verde y el rojo, sino que el amarillo, el verde y el rojo cambiarán de acuerdo a cómo esté la ocupación de la vía. La idea es que a partir de agosto de este año inicien las primeras sustituciones con 200 intersecciones adaptadas al nuevo sistema y en el 2023 las restantes sumando un total de 486. Y esas intersecciones inteligentes tendrán una serie de elementos tecnológicos, cámaras, radares, sensores, que van a tomar una información en tiempo real de las condiciones del tráfico, de tal manera que se garantice mejores condiciones de movilidad, mejor fluidez, mejores condiciones de seguridad vial. Son muchas las ciudades en el mundo que ya cuentan con un sistema inteligente semafórico. Algunos ciudadanos cuestionan este cambio debido a que de las 155 intersecciones afectadas por el paro nacional, aún restan seis por reparar.